A mis órdenes, es un saludo misterable. Este es cordial saludo, pues aquí me encuentro con una persona, pues como siempre, como usted sabe que aquí se hace amigo de muchas personas con las diversiones que uno debe hacer. Pues yo empiezo a llegar, pues, porque estoy invitando a Mario Molino Cantiblas, salvadoreño, y estoy haciendo mucha publicidad, estoy haciendo muchos amigos, pues, porque usted sabe que esto se hace por una necesidad, porque todos lo hacemos, pues. Entonces yo estoy haciendo esta publicidad, pues, y yo me siento feliz con estar aquí. No venía porque yo hace poco, empiezo a venir, porque me trajeron uno del grupo del Combo. Me alegro, pues, que cada día esto me crece con personas como ustedes, pues, porque tuvieron que ellos mandan para lugares extranjeros, lugares nacionales, y me siento feliz de este orgullo de estar participando por todo esto, gente que me está viendo. Unas felicidades, y me han felicitado porque me miran paletesco al propio artista mexicano. Estoy siempre dando, pues, al, como se dice, ya, que no ha muerto, ha resucitado. Y aquí me tienen, pues, gracias a ellas, primera vez, pues, que me han encontrado, y tengan el gusto y el placer, y yo también, para que lograr con ustedes, pues, de alguien, desea un apoyo, ayudarme con lo que ustedes puedan, me puedo, puedo, puedo darles este número de teléfono por medio de ellos, por medio de esta publicidad. Mi número es 72, 26, 73, 34. Ese es mi número de teléfono, porque siempre hay alguien que desea cómo verme, cómo desea darme algo, darme algo. Y ahora, pues, como este es mi número de teléfono, ustedes pueden llamarme, pueden decirme dónde me pueden ver, pues, aquí estoy, a este lugar, pues, me estoy viniendo todos los miércoles, todos los domingos. Y ahora, pues, venir a disfrutar, a distraer a mucha gente, y gracias a todo el público, y gracias a los, en el medio de canales, tengo este orgullo y este placer de salir de todos estos lugares, y la gente, pues, me está apoyando. Que siguen, pues, felicitando, y gracias a muchas personas, pues, en cada sector que me mira, pues, me da felicidades. Gracias a todos que he llegado al corazón, aunque han, u otros, han querido cómo poder ayudar, pero no han podido, pero van a poder. Pero gracias, por medio de mi número de teléfono, voy a lograr a sus llamadas, y puedo lograr a sus ayudas que me desean darme, porque ustedes saben que yo siempre las necesito, eso no necesito. Entonces, yo, pues, tengo fe que lo voy a lograr, entonces, el apoyo lo necesito, ustedes saben que los alimentos, pues, siempre les falta comerse un buen desayuno, comerse un buen almuerzo, pero a veces yo no lo tengo, comerse una buena cena, pues, yo no lo tengo. Estamos esperanzados, pues, a mucha gente, yo soy vendedor del mercado, salgo a vender veneno, pues, de rata, vendo pega rata, vendo corta uñas, vendo tapagoteras, ese es mi poquito de venta, pero no crean que eso me mantiene, me va a dar lo que yo quiero, pero no, necesito siempre. Primeramente Dios, pues, que logre, estar allí esta batalla con muchas personas, tengo fe que voy a levantar mi charpita, pues, el caje me está cayendo, pues, ya salió el video, y yo tengo fe que la voy a levantar. Si me hace falta, pues, material, pues, yo sé que voy a necesitar ver el apoyo, lo necesito siempre, con un granito de arena que ustedes recojan, pues, me va a hacer falta para hoy, para otros hierros más, para otra bolsa de cemento más, para tener para comer, durante el día de trabajar en la casa, poco a poco, pero gracias a ustedes, por ellos, y que siga adelante cada día. Yo voy a seguir viviendo cada día, como durante yo pueda, y gracias a mi salud, y que tengan salud todos, y ellos también están aquí con bendiciones, y gracias, pues, por el saludo. A mis órdenes, hay derecho y charlas, ¿cómo dicen que digo? A mi orden.